Esta es mi primera vez acá en Formosa y en esta Expo Anime Formosa que la verdad que está muy buena porque se llenó de gente, yo no me esperaba tanta gente hoy. Mañana voy a estar de otro personaje que es Madara, que también es un personaje de Naruto, es una especie de villano. Y nada, mis redes sociales en Instagram me encuentran como VanGalterArtist. Yo me llamo Estefan López, somos el equipo del FOP, estamos haciendo cosplay de Call of Duty ahora en grupal, ellos son terroristas acá. Y también hacemos diferentes actividades físicas afuera de esto, deportivas, invitamos a participar en la página de Airsoft Turismo Formosa. Me llamo Fabián Ojeda y estoy haciendo de Saskia Uchiha. Yo empecé a hacer cosplay desde 2010 más o menos, hace mucho, y me gustó mucho la onda porque gracias al cosplay empecé a viajar y a conocer gente muy interesante y la verdad que es un mundo muy bueno y me gustaría que la gente se anime a animarse a veces porque le da mucho miedo, vergüenza, pero está bueno que se copen para divertirse un rato. Yo gané concursos donde te daban viaje y esas cosas, pero también fui por mi cuenta a Argentina Comic Con, por ejemplo, en Buenos Aires, en Misiones también, y mi red social es en Instagram, Fabián-Ojeda-07.